Un nuevo tiempo, el sistema profundo Si te enamoras, te enamoras de mí Yo lo siento, no sé qué voy a decir Pero ah, excuse me, ah, perdón Mejor no te enamores, bailemos reggaeton Mira, mira, mira Con una sensión lo siento, no sé, me alucinas Mira, mira, mira Que no es fácil, yo lo sé, tú eres mi bandida A besarte, a besarte, yo soy loco por ti Ven a mis brazos y a mi lado quiero ser de ti Anda linda, señorita linda, ven tócame Anda linda, señorita linda, no sé por qué Anda linda, señorita linda, brindo por ti Anda linda, señorita linda Soy yo de ti Una, dos, venga a mi lado Nunca estoy mal acompañado Yo te doy, te doy siempre amor Pero ya por hoy no desgastes tu amor Porque soy pa' ti, porque eres pa' mí Pero siempre y cuando libre sea de ti Si no te gusta yo me voy Solo deja ser quien soy Ay mi señora, ven mi señora, eres maravillosa Dulce bebé Ay mi señora, ven mi señora, eres maravillosa Dulce bebé Anda linda, dulce bebé Anda linda, no sé por qué Anda linda, señorita linda, ven tócame Anda linda, señorita linda, no sé por qué Anda linda, señorita linda, brindo por ti Anda linda, señorita linda, soy yo de ti Chats, records in the house El sistema profundo Once again Ok, that's it Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.